Hey, ¿cómo están mis YouTube? Ah, Coscurlo, eh, sí, 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 eh Estamos en un nuevo video de un mod Bueno chicos, hoy estamos en el Better... Uy, ya estaba en el modo de cero En el Better PvP Mod ¿Y qué agrega este mod? Bueno, no es un mod como otros Este se puede usar en servers, es decir Pueden usarlo cuando quieran Y es bastante Servicial, por así decir, no agrega Ninguna función extra que Que cambie mucho la jugabilidad, o sea, la jugabilidad Que cambie mucho Minecraft en sí Solamente cambia la jugabilidad Y ahora les voy a explicar por qué, bien, primero que nada vamos a empezar Con los comandos Primero podemos tener waypoints, es decir, ven que a la derecha Hay un minimapa y ahí podemos poner waypoints Si apretamos la B, vamos a crear un waypoint Acá le ponemos un normal El color que queremos, el nombre Y donde lo queremos, confirmar Y va a aparecer un waypoint acá, bien Con la U vamos a la lista de waypoints, que acá tenemos La lista que es la que acabamos de crear, la H Y le damos a Delete para borrar ese Y si morimos, por ejemplo, va a aparecer un waypoint Que se llame Última Muerte, entonces podemos ir a buscar ese waypoint Y ahí vamos a encontrar nuestras cosas ¿Qué más? Después, si mantenemos apretada la C, o sea, perdón Si apretamos la C, va a mantenerse shifteando Es decir, yo en este momento no estoy apretando la C Puedo aplaudir Ven que no tengo la mano en el teclado Y sigue shifteando Y lo mismo con el control Si mantenemos apretado el control Empieza a correr sin que apretemos ni la W ni nada O sea, mantenemos apretado el control Y no hace falta apretar la W, ven? Yo solamente cambio el mouse Y si quiero puedo ir a la derecha, a la izquierda, para atrás Bueno, se queda así frenado Puedo saltar Pero solamente con mantener el control Ya empieza a correr No hace falta mantener la W ni nada parecido Bien, ¿qué sigue? Vamos a venir a sacar El mapa Bueno, con la H podemos sacar o volver a poner el mapa Después tenemos más opciones del mapa Que es, por ejemplo, con la I Ven que a la derecha se aleja el mapa O sea, se acerca, perdón Se acerca hasta un punto Y después vuelve al principio que es muy lejos Y después si apretamos la O Vamos para atrás O sea, es lo contrario Y si le damos a la Z Vamos a agrandar el mapa Para poder verlo más de cerca y ver mejor Si ven, en el mapa aparece en... Uy, uy, que sacó una foto Aparece en amarillo los mobs En blanco nosotros En violeta... No sé qué es eso La oveja o los caballos No sé bien qué será Hay un punto violeta por ahí Y si estuviéramos en un server Aparece en rojo los personajes Esto es muy útil en Skyward Ya que podemos ver dónde están los personajes Bien, qué más Bueno, opciones Con la I Vamos a las opciones del mapa En el que podemos desactivar todas las cosas Pero les recomiendo dejarlo así Porque es bastante cómodo Y bueno, ahora vamos a lo principal Nosotros agarramos esta armadura Y al ponérnosla Van a ver que a la derecha Va a aparecer... Va a los costados Va a aparecer el porcentaje Que le queda de utilidad Y la cantidad de usos Yo me pongo el casco Y ahí también aparece Bueno, qué más Tenemos la espada Que va a decir a la derecha La cantidad de usos que tiene También funciona con el pico Y con el arco Ven que el pico dice lo mismo Y el arco dice La cantidad de usos Y arriba aparece cuántas flechas tenemos Esto es muy útil para el PvP Y después tenemos el encendedor Que también es lo mismo ¿Ven? Dice 65 usos que le quedan Bien, qué más tenemos Bueno, tenemos la manzana Que al comer una manzana O ponernos pociones A la derecha, arriba O sea, perdón Arriba Van a aparecer todas las pociones Que tenemos en este momento Es decir, los efectos Que tenemos en este momento Y el tiempo que queda De cada uno Y si comemos la galletita O cualquier otra cosa Nos va a decir Cuánta comida nos aporta Es decir, por ejemplo La galleta en este caso Nos aporta 1 de comida Este caldo Nos aporta 5 de vida Y así sucesivamente Y nos dice cuánto Nos aporta cada cosa Y después tenemos las botellas de experiencia Que cada vez que consigamos experiencia Por ejemplo, yo metí experiencia acá Va a aparecer arriba O ganaste 8 de experiencia Y eso se nos llena ahí abajo Bien, ahora vamos a ir con los mobs Primero que nada Si apuntamos un mob Nos va a decir la cantidad de corazones Que le quedan Lo vamos a matar A esta vaca, por ejemplo Y ven que ya se murió Ya no hay nada más Vamos a ganar esta experiencia Vamos a ver Y aparece 2 de experiencia El golem, por ejemplo Ya ven que tiene un montonazo de vida Demasiada, diría yo Se muere con un par de muchos golpes Ahí está Y bueno Después por ejemplo Acá tenemos a la bruja Que esto lo hice para probar Si decía algún efecto O sea Si decía que la bruja Tiene algún efecto Pero no, no dice Lo que sí dice Es si por ejemplo Vamos a matar a esta bruja Ay, maldita perra A ver Vamos a matar a esta bruja Y si por ejemplo Tuviéramos esta espada encantada Vamos a agarrar del creativo Una mesa de encantamientos Así Así La vemos de 1 Y vamos a agarrar Una mesa de encantamientos Vamos a cambiarla Así por esto Creo yo Vamos a ponerla Y vamos a poner una espada Nivel 1 Y nos va a aparecer Abajo de la espada Ven a la derecha Donde está la espada Va a decir Empuje 1 Que es el encantamiento Que tiene en este momento Bien ¿Qué más? Uy Oh my god A ver Acá de modo de 0 Acabo de perder la espada No importa Vamos a ir a matar Al esqueleto este Y les quiero mostrar algo El esqueleto Cuando me dispara Por primera vez Ven que a la derecha Aparece una flecha Eso significa que te están apuntando Esto es muy útil en el PvP Ya que por ejemplo Si estás en Skyward Siendo un puente Te va a aparecer ahí arriba Que te están apuntando Con una flecha Y vos Te volvés rápidamente Y te enterás Así que esto es muy útil Lo estuve probando No lo sabía Y cuando entré Skyward Con este server Vi que servía bastante Así que nada más chicos Este es el mod Y ya saben que pueden dejar su like Y bueno Ahora vamos a pasar A la instalación Bien Vamos a tener que ir A estas dos páginas Que van a estar En la descripción Que sería la de Forge Y la del mod Vamos a ir Primero que nada Acá A donde dice Lasted Es decir la última 1.8 Le vamos a dar a Forge Y se va a empezar a descargar Bueno vamos a tener Esta página de Adfly Y mientras carga Vamos a ir a Minecraft Forge Que es la otra página Que tienen que descargar Vamos a ir a 1.8 1.8 normal Porque es la que necesitamos Installer Y vamos a entrar A otra página de publicidad Mientras Bueno vamos a saltar Publicidad acá Cuando pasen 5 segundos Y se va a empezar A descargar Perfecto Cerramos esta página Cerramos esta página Y le vamos a dar A saltear publicidad acá Abandonar página Y se va a empezar A descargar el Forge Así que vamos a esperar A que se terminen de descargar Bien Una vez descargado El Forge Y el VT Y el mod Vamos a cerrar Internet Abandonar esta página Vamos a ir a Documentos Descargas Y ahí es donde va a estar Va depende de donde lo hayan descargado Obviamente Vamos a empezar con el Forge Que hay que instalarlo Para que si os sigan del mod Vamos a darle segundo click Install client Y le vamos a dar a aceptar Una vez que le demos Se va a empezar a descargar Si no se descarga Es porque tiene el Minecraft abierto Tienen que tenerlo cerrado Bien Vamos a cancelar Y ahora vamos a Ejecutar Por ciento App data Por ciento Punto Minecraft Mods Si no tienen una carpeta de mods Porque recién instalado en el Forge La crean ustedes Es decir Crean una carpeta que se llame Mods Y listo La abren Y acá vamos a pegar El Better Text Ah Donde esta El better Pbp Listo chicos Eso seria todo Yo tengo el de la 1.7.10 Pero lo mismo Y les mando Un saludo a todos Y nos vemos en el proximo video Chau Chau